Volvemos, estamos en la noche. Las fuerzas militares de Colombia han intensificado la ofensiva contra el grupo terrorista de las FARC en el departamento de La Guajira y el norte de Santander, zona limítrofe con los estados venezolanos de Zulia y Táchira, respectivamente. Según el ejército, los terroristas del Frente 59 de la organización criminal atacan a los militares colombianos y luego huirían hacia Venezuela, como sucedió el pasado 21 de mayo, cuando fueron asesinados 12 uniformados colombianos. El ataque contra la patrulla del ejército colombiano ocurrió hace 23 días. Entonces, en un combate que duró más de una hora, el grupo terrorista de las FARC asesinó a 10 soldados profesionales, un suboficial y un oficial del ejército. Los hechos ocurrieron en cercanías del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, norte de Colombia, a escasos 150 metros de la frontera con Venezuela. Las otras tropas se encuentran a unos 200 metros más, es decir, máximo 350 metros de la frontera se presenta todo el combate, que como le digo es muy fuerte, un grupo muy numeroso, que presumiblemente viene desde Venezuela y presumiblemente huye hacia Venezuela. Este ataque llamó la atención de la opinión en Colombia y reveló un nuevo frente de guerra contra el grupo criminal de las FARC en la zona del Catatumbo. Los frentes 59, 33 y 19 de la organización criminal mantienen azotada a la región con frecuentes actos de violencia. Según la inteligencia militar, estos grupos son los que garantizarían la seguridad a Timo León Jiménez, alias Timochenko, máximo cabecilla de las FARC. En las últimas horas, la ofensiva criminal estaría concentrada en el municipio de El Tarra, en el norte de Santander. Según el Ejército de Colombia, en zona rural, presuntos guerrilleros de las FARC atacaron un oleoducto, una base militar y un puesto de la policía. Durante el pasado fin de semana, también fue atacado el casco urbano del municipio. El grupo criminal también habría atacado la infraestructura eléctrica en Tibú, también en norte de Santander. Al menos 2.000 personas estarían sin servicio eléctrico. Reinerio, ¿cuál es el momento de toda esta situación tan lamentable, el momento más complicado? El momento más complicado para nosotros fue el día 24. Ese día 24, cuando dieron las 5 y media de la tarde, después que ya nos habían torturado, nos colocaron nuevamente las capuchas y luego nos montaron en un helicóptero, donde volamos aproximadamente hora y media. Aterrizamos a Maracaibo y luego ahí nos estaba esperando una avioneta. Nos llevó rumbo a Caracas. Al llegar a Caracas, había un fuerte dispositivo en la ciudad, prestando seguridad porque llegaban los guerrilleros más peligrosos que habían capturado en la zona, a la cual acababan de masacrar 12 soldados, según las informaciones de ellos. Y paralizaron la ciudad por completo casi, para pasarnos por la ciudad. Motos y todo tipo de carros. Una ciudad, un show muy espantoso que había directamente en esa ciudad. Que se supone, esos guerrilleros peligrosos, perdónenme que lo interrumpan, se supone que eran ustedes. Nosotros, correcto, sí, éramos nosotros. Luego nos llevaron a ese batallón Fuertetuna, de la máxima seguridad, dice, pues yo creo que es de Chávez. En ese batallón, al llegar, empezaron las torturas nuevamente. A patadas, amarrados unos, a las cuales las manos se les rompieron. Eran consunchos. Nos quitaron la de los pies para poder caminar. Y luego, de Concleyas, todo el mundo estaba con las capuchas. Nadie veía a nadie. Recibíamos golpes de diferente tipo, sin saber quién era los que nos golpeaban. Sí, Reynero, perdónenme que lo interrumpa, le quiero preguntar. ¿Supieron ustedes en algún momento, quiénes los estaban interrogando? ¿Quiénes eran esos militares que los estaban cuestionando permanentemente ustedes? Los de la DICIN nos empezaron, ahora sí, nos entregaron, los que iban de aquí nos entregaron a esa ley DICI de allá de Fuertetuna, que es el grupo de investigación del señor presidente Chávez. Nos dejaron descansar porque llegamos en la noche y al día siguiente nos llevaron a las interrogaciones. Llega un momento en el que ustedes dicen, esos señores aquí nos van a matar. Sí, ellos cuando ya miraron, que ya nosotros no dijimos nada, se nos presentaron y nos dijeron, miren, ustedes saben el informe que traen de allá, nosotros dijimos no, porque nos hicieron firmar en blanco las hojas allá, a punta de arma, que firmáramos en blanco y colocáramos las huellas. Y ahí arriba nos colocaron, diciendo en el escrito que decía, yo, julano de tal, nacido en tal parte con células de sanidad, ta, 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 soy guerrillero del Frente 59 de las FARC, o sea, aceptando. Entonces, allá el señor que nos está investigando vio las anomalías y dijo, no, eso hay que abolirlo, eso no es correcto, vamos a investigar uno por uno. Y así lo hicieron, uno por uno. Cuando llegaron al número 10 y al número 11, a quien estaban interrogando ellos, para luego, según dicen ellos, a deportarnos para Colombia, resulta que son guerrilleros venezolanos los dos últimos. Enseguida los esposaron y los sacaron del área donde nosotros estábamos y los metieron, según dicen ellos, a un calabozo que tienen allá en Fuertetuna, una cárcel de máxima seguridad del ejército. Entonces yo hablé y les dije, miren, si ustedes han hecho un convenio con nuestro gobierno de entregar a los guerrilleros que masacraron a los 11, a los 12 militares, ¿por qué no entregan estos dos guerrilleros venezolanos que ustedes quieren encubrir? Que ellos en su declaración, delante de nosotros, dijeron que ellos habían estado en el remate y remataron a los soldados. Oígalo bien. Y yo les dije, ¿por qué no se lo entregan a Santos? Y junto con el presidente Santos, entréguenos a nosotros para que nos investiguen, a ver qué clase de hombres somos nosotros. Si el convenio está dado así, los guerrilleros venezolanos masacraron a nuestros soldados colombianos. Pues entréguenselo al presidente Santos. Si es que así es el convenio, pues entréguenselo. Me dijo, cállese, que las leyes las dictamos nosotros aquí, no usted. Le dije, gracias, señor. Sí. Senador Benedetti, ¿cómo hacer para lograr que el gobierno de Venezuela reconozca en algún momento que hay un permanente tránsito de guerrilleros de las FARC por la frontera entre los dos países? A ver, lo primero que tengo que decir, Juan Eduardo, es que esa práctica que denuncia mi compatriota allá en Venezuela por parte de la Fuerza Pública, vamos a poner en el caso extremo, supongamos que hubieran sido guerrilleros. Ningún miembro de la Fuerza Pública, ni de aquí, ni de Venezuela, de ninguna parte del mundo, se puede comportar como los bandidos con los cuales está combatiendo la Fuerza Pública. Porque lo que me están contando es que la Fuerza Pública se comporta peor que cualquier guerrillero. Y cuando una Fuerza Pública está dada al Estado de Derecho, la Fuerza Pública se debe comportar mejor y mucho mejor de acuerdo al Estado de Derecho para combatir a los terroristas. Repito, si se comporta igual que un terrorista, no vale la pena entonces esa lucha. Número uno. Número dos. Yo no sabía lo de los dos guerrilleros que está señalando mi compatriota. Y a mí sí me gustaría entonces poner el grito en el cielo aún más alto, Juan Eduardo, pero eso le toca a usted y a mí. Si nosotros dejamos este tipo de pronunciamientos en el día de hoy, usted emite su programa y nunca más volvemos a tocar el tema, nunca nadie más lo va a tocar. Usted y yo tenemos que con valentía seguir alzando la voz, exigirle a nuestro gobierno, porque nosotros somos los colombianos, quien le hago yo control político es a los colombianos, para que ellos a su vez ejerzan presión allá en Venezuela, para que nos den un detallado informe de qué fue la estupidez más grande que sucedió en los últimos días contra unos compatriotas colombianos. Por eso le insisto que la parte de hacer control político, el tema periodístico, es la única forma de seguir metiendo el dedo en la llaga hasta que nos den una respuesta satisfactoria. Porque insisto, ya llevamos casi 48 horas y nadie nos ha dado una respuesta satisfactoria. Ni siquiera han dicho una sola vocal de qué fue lo que sucedió allá el gobierno colombiano. Y me preocupa muchísimo que haya un desdén por algunos compatriotas, no importa de qué estrato, de qué oficio, de qué, en dónde están, sobre todo en Venezuela, que estamos aquí a solamente kilómetros, el gobierno de Colombia no sea capaz de ser enfático en hacer respetar la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de unos compatriotas míos. Sí, correcto. Señor Arria, en Caracas parece muy preocupante las denuncias que está haciendo el señor Reinerio en el sentido de que había un par de guerrilleros venezolanos y que fueron capturados por las autoridades. ¿Usted cómo ve este punto que personalmente lo veo complicado? Bueno, primero quiero coincidir con el distinguido senador Benedetti. Yo creo que el planteamiento que le está haciendo es muy correcto. Imaginémonos que hubiesen sido narcoterroristas de la FARC comportarse igual que ellos y realmente sería criminal. En cuanto yo tampoco conocía los dos guerrilleros venezolanos, les voy a decir una cosa. Esta sería la primera captura de narcoterroristas de la FARC por parte de las autoridades venezolanas. Y resulta que no eran de la FARC, eran finqueros o comerciantes colombianos. Les repito, movilizar tres mil personas, tres mil soldados, para al final agarrar en unos autobuses a ocho, al lado de un cuartel nuestro, a ocho colombianos que no tienen ninguna vinculación con la FARC. Es realmente muy deplorable espectáculo y lo vergonzoso sería que realmente hayan incurrido en los delitos. Yo estaba yendo con profunda atención al señor Reiniero y realmente es muy conmovedor. Además, hoy he oído la relación de los otros colombianos y todas coinciden en lo que les hicieron y que se lo hayan llevado a Fuertetuna que es la base fundamental de las fuerzas armadas venezolanas. Yo creo que esto, debo decirle algo a ustedes los colombianos, esto es una noticia que va a preocupar muchísimo las fuerzas armadas venezolanas de que sean vinculados a actos de tortura. Jamás nuestro país ha sido denunciado antes por este tipo de crímenes que están entre los más aberrantes y repito, para eso es una convención anti-tortura que Colombia, si lo llegara a comprobar, estaría en la obligación global de denunciarlo. Sí, muy bien señor, muchas gracias. Vamos a hacer rápidamente una pausa para comerciales. En segundos volvemos. Estamos en la noche.